Experimento 23 En este experimento vamos a hacer lo mismo que en el experimento anterior pero en vez de agua de cal vamos a usar carbonato de sodio y para eso necesitamos obviamente el carbonato de sodio un poco de vinagre un tubo de ensayo vacío agua la pipeta la cucharita y el tornasol lo que hacemos enseguida es hacer el tornasol rojo y pues para eso destapamos el tornasol tomamos un poco y lo colocamos en el tubo de ensayo vacío limpiamos y destapamos y ahora tomamos un poco de vinagre y lo colocamos en el tubo de ensayo una gota ya se tornó color rojo depositamos el resto limpiamos y dejamos aquí ahora destapamos el carbonato de sodio tomamos una cucharita y lo colocamos en el tubo de ensayo y vemos como vuelve otra vez a color morado y como ya sabemos estas sustancias que ponen el tornasol rojo en morado se les llama base y lo que los caracteriza es que tienen un sabor amargo lo pueden ver en el jabón que esta es una prueba clara de lo que es una base con esto concluimos este experimento y nos esperamos en el siguiente y nos esperamos en el siguiente